Música 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 Afrontamos con muchísima ilusión, incluso más que otras temporadas, porque este año veníamos muy motivados equipo nuevo, todo nuevo y mira, entrenamos muy bien en invierno y justo pasó esto de la pandemia y nada, ahora para yo personalmente con más ganas que antes. Sinceramente no tengo ni idea. Los kilómetros... Hicimos muchos kilómetros en diciembre, enero, febrero, después pasó esto de la pandemia y sé que hemos hecho muchísimos kilómetros, pero sinceramente ahora no sé el número exacto ni aproximado. Yo me quedaría con la Ultimate, ya que yo soy escalador y es la bici que mejora mis características, pero las dos son unas superbicis y bueno, invito a todo el mundo que sea aficionado a la bici que las pruebe y que se las compre. Y a los fans de Cañón, que estéis muy atentos a las redes sociales de Cañón porque van a sortear un fin de semana aquí en el Hotel Pink Maya, en temporada de esquí, que aquí en Andorra es una pasada. ¡Rodamos juntos!